Así es, Arturo, solo tenemos una pregunta, ¿esto va a modificar la agenda que tenía el presidente, la agenda que se tiene para hoy? ¿Alguna recomendación para las actividades que se iban a llevar a cabo en la periferia, tanto de Palacio de Gobierno como en el propio Palacio de Gobierno? Todavía no hay ninguna información, la jefa del gobierno tendrá al rato una hora de prensa y ella decidirá si las actividades ya están planeadas. El presidente de la República estaba hoy solamente con actividades privadas, mañana iba a iniciar esta gira, no es propiamente una gira, mañana está planeado que sea el ayuntamiento que se hace por el gobierno, el próximo juez estaría en Texcoco y el viernes en Morelia. Hasta el momento no hay ningún anuncio de que se haya modificado esta agenda, estaremos esperando, Texcoco está aquí muy cerca de la Ciudad de México, donde no se reportan daños, en Morelia no hay a poco daños anunciados, ya es muy lejos de donde se registró el epicentro de este movimiento teórico y estaremos esperando si haya algún cambio en la agenda del presidente. Oye, y finalmente nada más quiero preguntarte si han anunciado si va a haber algún protocolo en concordancia con la Secretaría de Salud, porque muchos hospitales están teniendo que tomar medidas para sacar a los enfermos en lo que se revisan en protección civil los edificios. Como estamos en época de pandemia, no sé si la Secretaría de Salud va a armar un protocolo especial para saber cómo actuar ahora que tenemos enfermos en las calles mientras pueden ingresar a los hospitales. Eso será una muy buena pregunta que tendrá que hacer por la tarde a Hugo López de la Tierra en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Y de momento lo que sabemos es que se hicieron revisiones hoy en los hospitales que están llevando a cabo, pero este tema de las evacuaciones en los hospitales COVID, pues era algo que ya no preguntábamos desde antes. No hubo evacuaciones en los hospitales y se podía sacar a los enfermos y eso se tendrá que escribir perfectamente al protocolo en la conferencia de prensa de hoy en la tarde. Perfecto, mi querido Arturo, te agradezco mucho la información y estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra ya con la agenda del presidente López Obrador. Gracias, Arturo. Y los pendientes, fíjate mucho. Gracias, igualmente. Lo que está pasando en este momento de pandemia, tenemos que armar protocolos distintos. Exactamente. Tenemos también otra información. Vámonos ahora con mi compañero José Antonio García, que se encuentra precisamente en las calles de la Ciudad de México. Si no me equivoco, estás por la Colonia Condesa. Querido Pepe Toño, cuéntanos. En la calle de Álvaro. Estamos en la Colonia Roma, exactamente en la avenida Álvaro Rom. Donde se bajó este hospital. Es un hospital importante, el cual tiene un número de pacientes importante. Aquí se le da también servicio, aparte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, asistidos a la policía bancaria, y de la policía auxiliar. Así que, bueno, pues se bajó este hospital. Está encerrada la avenida Álvaro Obregón. Mientras, bueno, pues se están realizando estas manuebras para regresar a los pacientes a sus habitaciones. Tenemos aquí, bueno, pues algunas personas que rompen el llanto, que, bueno, pues le tomó por sorpresa este sismo. Y, bueno, pues le está generando una crisis nerviosa. No hay derrumbe en este lugar. Únicamente vamos a proceder este número importante de ambulancias, elementos de la policía que están acordonando aquí esta zona, facilitando el tránsito en este lugar. Están, pues en estos momentos, deteniendo los edificios, dándoles el paso hasta que las personas regresan al interior de este hospital. También estuvimos hace unos minutos en la esquina de la calle de Medellín, Quintana Roo, donde se reportaba este derrumbe. No es un derrumbe. Únicamente cayó la barda de un edificio, el cual ya estaba desalojado desde el sismo del 2017. En este lugar, bueno, pues estaba una casa de pintura. Se cayó parte de la barda únicamente, pero ya estaba desalojado. También estuvimos hace unos minutos en la calle de Torquemada, en la esquina con el eje central Azor Cárdenas, donde también reportaron un derrumbe. Y fue, en este lugar cayó una barda de un cuarto de cinco por cinco. No hay personas lesionadas, afortunadamente, en estas dos emergencias que se han reportado. Lo vemos que continuó, bueno, pues helicópteros sobrevolando aquí en este lugar. También, pues elementos de la policía que están llegando aquí. Algunas ambulancias que, bueno, pues ya comienzan a retirarse de este sitio. Y bueno, pues muchos de los familiares que se dieron aquí para ver el estado de salud de sus pacientes que tienen aquí en el hospital Álvaro Obrego. Muy bien, mi querido Pepe Toñón. Como te repito, es el regreso de los pacientes al interior del mar. Oye, y qué bueno que nos comentas esto de esta barda que supuestamente se había dañado con este sismo, que aclaras la información porque en redes sociales se está dando mucho la vuelta a esta fotografía. Y la gente piensa que fue a raíz de este sismo. Y no, fue a raíz del sismo del 2017. Y aquí también cabe un llamado para las autoridades, para todas estas construcciones que se vieron dañadas en el anterior sismo o que están muy indebles y que no han sido derribadas. Pues ahí está, para que se pongan las pilas y las derriben, por favor, para que no representen un peligro. Es un cúmulo de casas. Bueno, ahora...